Muy buenas chavales, estamos aquí en la Silver Room diaria Y estamos justo en el último boss como de costumbre Es un boss bastante fácil este, tampoco le he visto mucha complicación las veces que lo he hecho Este si que lo he hecho más de una vez Y la cosa es no estar en el agua porque el electrocuta un poquito Vaya, justo me tiene que poner el área ahí Voy a echarle un poco la R, que se me mueren si no Y lo dicho, la cosa es no comerse simplemente el agua, o sea, complicación no tiene Aparte que me estoy comiendo la pared y si está viendo solamente algas Pero bueno Está rico los rayos, mira como se los come Bueno, y ya está, completada la Silver Room diaria Creo que quejas no tendrán del healing tan brutal que he realizado Hasta la próxima chicos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video